Encontramos en el balneario municipal, estamos realizando una obra de conducción de los desagües pluviales, una obra integral que va a sanear todo lo que es la playa del balneario municipal. La obra contempla todo el entubado y el encauce de los desagües pluviales, contempla sobre el entubado también una senda peatonal con un deck de madera que va a facilitar el traslado para la playa. La verdad que es una obra que venía muy postergada y la podemos lograr realizar con un programa integral del mejoramiento de espacios públicos y bueno, este es uno de ellos. Estamos aprovechando tanto la bajante del río como la época del año para no perjudicar al uso habitual de la playa en la temporada estival y bueno, esperamos, como se ha visto este verano, una playa hermosa acá en el balneario municipal, en la zona del Thompson también, y bueno, para tener en óptimas condiciones para la temporada que viene este hermoso lugar para disfrutar de todos los paranaenses. Esta es la solución que se le da aquí, es una solución definitiva a la conducción de todos los desagües pluviales, que antes cortaban por el medio de la playa, produciendo rupturas y cortes en toda la playa y bueno, que demandaban la constante reposición de arena. Bueno, con esto se encausa el agua de los desagües pluviales, van directamente al río y vamos a poder aprovechar la playa en toda su extensión. Gracias. 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 Gracias.